¡Y ya entró el mini! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, ni se ve! ¡Es hermoso! ¡Es extrañoso! ¡Hello, mis alegrías! Alegrías, estoy súper emocionada. No saben qué tanto tiempo esperé este momento. Por fin voy a tener el mini en mi casita de acá de Guadalajara. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Por fin se lo traen. Era una sorpresa para ustedes. ¿Se acuerdan de la sorpresa que les dije en mi video? ¿Cuál fue? ¡Oh my God! ¡Se me fue! Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Pero bueno, aquí lo voy a poner. Por cierto, les tengo una sorpresa que les va a gustar mucho. Adivinen, ponmelo en los comentarios. Al primero que adivino lo voy a sacar en mi video. En el video donde les diga la sorpresa. Pongan en los comentarios qué sorpresa creen que es. Era esa sorpresa y dije que iba a poner en este video a la primera persona que adivinara la sorpresa. Entonces, por aquí lo voy a estar poniendo. Sí, muchísimas personas adivinaron que ya venía el mini. Por fin, ahorita va a llegar. Todavía no llega. Desde la mañana viene en camino. Porque se lo trajeron rodando. Y lo extraño un chorro, lo extraño demasiado, lo extraño con todo mi corazón. Hace demasiado que no lo manejo, hace demasiado que no lo veo. De hecho, hasta le tuvieron que cambiar la batería porque ya no servía la que traía de lo que no se movía. Dicen que fue un show para cambiar la batería. Que era como un rompecabezas que se tenía que abrir algo y luego algo y luego algo y luego algo y luego algo. Para cambiar la batería. Pero bueno, ya tiene batería nueva. De hecho, iba a grabar un video de cambiándole la batería. Pero, pues ni modo. Pasó esto del coronavirus y ya no pude ir al mosillo. De hecho, ya van como tres meses que no voy al mosillo. Por eso tampoco podía usarlo. Y pues las grúas y eso subieron de precio. O algunas no estaban disponibles. O X cosa, pero no podía mostrar unas en grúa por X detalle, ¿no? Además que ahorita está como más los robos, los asaltos o la habla. Entonces, como que me daba cosita. Y pues ya se lo trajo Cheles y Sergio. Ahorita lo van a ver. Todavía no ha llegado. Estoy súper, súper, súper emocionada. Ya por fin vamos a tener en el canal el mini de vuelta. Vamos a hacerle demasiadas modificaciones. Pónganme en los comentarios qué tipo de videos quieren que haga con el mini. Ya que lo tengamos aquí. ¡Uy! Ya lo vamos a ver en la cuchera. No sé, le voy a hacer muchísimas cosas que lo van a ver en el canal. Así que se van a venir videos padrísimos. También si tienen alguna idea de qué puedo hacer. Obvio, si quieren que haga el video yendo al súper en el mini, pónganme en los comentarios para hacerlo. Porque obviamente se merece mi mini un video de esos. Si ya hice con el R8, con el Corvette, con todos los cargos del mundo, también el mini se merece. Y pues no sé, muchísimas gracias por ver este video, por estar aquí. Y vamos a esperar a que llegue porque todavía no llega. Ya que así está, están ahora una hora de llegar. Y ahorita los vamos a ver pasar por aquí, miren. Por ahí. Aquí está Conan. Vino especialmente para recibir al mini, ¿verdad Conan? Obvio. Y así fue lo que él dijo. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿Qué piensas que ya viene el mini? No, pues estoy muy emocionado porque ya vas a poder andar todos los videos en la calle, ¿eh? Y por si ni te le ibas aquí en la casa. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué mentiroso! No, amor, estoy muy emocionado porque ya vas a poder modificar el mini. ¿Qué le vas a hacer, amor? Le voy a... Hay que venderlo. Paradlo. Decidle no. ¿Quieren que lo venda? Like si quieren que lo venda, ¿eh? No, no. 100.000 likes y lo vendemos. No. Bueno, ya voy a tener mi mini aquí. Bueno, unas carreras o camaras, amor. ¡Buenas carreras! Camaro contra Minicuca. ¡Una camaras! Ya le ganaste un camaro, ¿no? David. Sí. ¿A que no sabes qué? Ya viene el rival que te va a ganar. En la Catarina. No creo. No creo. Sí creo. ¿Qué te va a ganar? ¿No? 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 Sí. La decepción. La traición, amigo. Dice que sí. Ya vemos. Pronto lo verán en un video. La perdición de la Catarina. Ya viene el mini. Ya llegó. Bueno, ahí está. No es cierto. Estoy muy emocionada. Ya entró al fraccionamiento. Ya faltan segundos. Tres. Dos. Uno. Ahí está. Ya. Listo. Vámonos. Te espero luego a todos los videos. Like. Obviamente. El mini de Manuel. Todo el mundo me ha dicho que juegue una carrera con el mini de Manuel. Sabemos quién puede ganar. Pero. Claro que lo vamos a hacer. Cómo no. Para darles contenido que ustedes quieren. Están aquí. Están aquí. Hubiera sido mejor un video de ver la reflexión de Andrea al ver el mini. Ya. Sí, ¿verdad? Ya viene llegando. Ya viene. ¿Quién viene llegando? Santa Claus. Cuidado. Pinto. Pinto. No estás asustando. Pinto. Lo cambiaron a mí. Miren por el port. Le dije que salen lleno blanco. Y se equivocaron. Te acaban de todo. Tú te lo que haces. Este no es. Creo que te mintieron. Se equivocaron. Sí, este no es. Ya entró el Jetta. Ahí está el otro. Ahí llegó el Challenger. Sí, sí. Y ya entró el mini. Qué bonito. No se ve. Voy a llorar El Challenger está en venta ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! ¡Mira qué bonito mi bebé! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¿Cómo estás, guapo? Gracias, cheles ¿Cómo funciona? Intenta meterlo, güey ¡Miren qué hermoso mi coche! ¡Mira, mamá! ¡Qué bonito ese bebé! ¡Mira qué hermoso! A ver, unas... Mira, mira ¡Lo amo! Me derrito por él Tu rival más débil Voy a llorar, en serio Estoy súper emocionada ¡Mira qué lindo! ¡Qué bonito! Que no pegue, Sergio, ¿eh? ¡Miren qué bonito! ¿Ya ocupó otro pasadito, amor, eh? Sí ¡Miren! ¿Sí no es hermoso? ¡Épale! Ya extrañabas hacerme daño, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Hermoso, mi mini! Se los juro que estoy demasiado emocionada Porque ya lo voy a tener aquí ¡Miren qué lindo! Extrañaba hacer esto ¡Mira yo nomás! A ver... Volvemos en el Sport ¿Le tienes miedo o qué? ¿Le tienes miedo o qué? No ¡Miedo! ¡Oh, ya te vi la cara! ¿Tienes miedo al mini? Tú eres el rival más débil ¿Ya votó por mi, Bones? ¡No! 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 Vamos a lavarlo y se los voy a enseñar por afuerita Y voy a manejarlo un poquito aunque sea aquí en el cotón ¡Mira tiquito! A ver cómo suena A ver si suena cool Y bueno, vean nomás Para que no extrañaran tanto el mini sucio Ahí está, miren Bien, pero bien sucio Pero lo voy a lavar Y bueno, vamos a lavarlo Que está cochinísimo No manches Ve los calientes Ya ni puedo decir Mini que para de Vean amor, vean eso Allá va No manches No longer move around And fear disarray Pray you hear me like the winter wind Against your window pain Feel the bass Baby soak it in and let it marinate It's time to hustle Got a muscle up and run through bear case El retrovisor está lleno de moscos, güey ¿Por qué? El retrovisor está lleno de moscos, güey Qué asco Qué asco No mames, qué asco ¿Quieres experta, Andrea? Javi Con el autoladado de alas No me encanta, pero Tengo que consentir al mini Hay que pintarle esto negro ¿Verdad? ¿Te gusta todo negro? ¿No te gusta la cromo? No ¿Por qué? No sé Los mosquitos, los mosquitos Mueran Ahora sí Ya nomás Quita el jabón y saca Ahora sí Vamos a darle una vueltecita Alegrías Estoy súper feliz De tener mi mini Por aquí Ya Hace un chero que no lo manejaba Y sí está súper durito O sea El manejo está muy durito No me acordaba ya cómo era De hecho Yo creo que está Mucho más duro Que el R8 O sea El manejo Estoy muy feliz Estoy muy emocionada Y me encanta Y lo amo Y casi lloraba Cuando lo vi Pero Luego debemos hacer Demasiadas cosas Voy a subir a mis amigas Para que reaccionen en él Y Tengo muchos videos Ya Planeados Ahorita llovió Por eso no había podido grabar Ayer Me agarró la lluvia Y ya no pude terminar el video Entonces Por eso ahorita Apenas voy saliendo A grabarlo Y pues vamos a ver nomás Unas tomitas por afuera Y ya Unas tomitas por afuera Unas tomitas por afuera Como añoraba manejar a Mimi, lo amo, mi bebé, es un chocito bebé, las palomitas las amo. ¡Alegrías! Pues ya estamos en casita de nuevo, lo manejamos tantito nomás para quitarme como esa espinita que traía desde hace rato que no me lo manejaba. Ya por fin de vuelta a mi mini a nuestro canal, vamos a tener muchos muchos videos, ya les dije que es, si se les ocurre algún video dejármelo en los comentarios. Y pues nada, estuve muy emocionado este video, espero que también ustedes se hayan emocionado, los quiero muchísimo y estoy muy 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 feliz. Espero que también estén felices por la llegada de nuevo del mini y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita y no te olvides siempre... ¡Sonreír! ¡Alegrías! ¡Ya es! ¡Ya te dije! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Achá! ¡Te gustaron! ¡Que gustaron! ¡Se le cayó!